hola muy buenas a todos aquí raulito nuevo y continuamos con un nuevo episodio de the order 1886 seguimos aquí acompañados con la rebelde rani y bueno recordad que el anterior episodio pues como que va a ayudarlo así decirlo para que ella de razones de que la orden pues tiene sus secretos y le puede traicionar en fin muchas cosas que ganan pues no se las cree de que los rebeldes sean buenos y que la orden mala etc muchas cosas así que bueno vamos a ver qué sucede de todo esto la estructura se ha desplomado por aquí el galante caballero y sobre los estaba observando mira una alianza incómoda pues sí realmente es una alianza incómoda ampliación del metro el agua muestra alguna prueba el sistema de túneles se expande perfecto pues sigamos podemos moverlo entre los dos o venga cuando quieras o ya vamos vamos empuja ya está por aquí venga vamos la salida un momento hay alguien ocupate el guardia agua no vaya está ahí no silencio sigamos depresa acubierto ¿Quién va? esto es propiedad privada me lo temía me perdí en los túneles ¿Quién demonios es? otro viajero perdido en esta ciudad infernal al parecer si no le importa ¿dónde estoy? en los muelles de United India en los astilleros Blackwall pues no es donde esperaba pues tiene que volver por donde ha venido ¿volver por los túneles? sería más sencillo salir a la calle ¿no le parece? ¡Lárguese! todo lo que está diciendo madre mía no es nada está descansando descansa descansa aunque puede que luego le duela un rato la cabeza seguimos punto de control miro la ciudad está ampliando el dique es una forma de llegar a la calle o habrá que trepar por aquí por aquí digo yo habrá que trepar por algún sitio tengo que buscar yo la manera me cago un día vamos a ver ¿hay esto? ¡amigo! la palanca del intercambiador está aquí y ahora empujamos a esto ¿no? ¡amigo! échame una mano y la tía no viene ¡venga! ¡listo! ¡ven! creo que he hecho bien sí porque el otro se quedaba ahí y esto me llevará hasta allá al final solo un poquito más un poquito más un poquito más y es para subirme ahí arriba que es donde he visto yo la marca esa vale es fijo desde aquí podremos subir arriba buen ire sube hay una forma de cruzar bien, bien, bien y ahora ¿saltar ahí delante puede ser? no bueno ahora hay que ir por ahí digamos saltando si no por aquella escalera o trepando por esto no saltando por allí tampoco solo me queda saltar de aquí para allá tampoco ¡ah! no, no, no espera, espera, espera por este lado por este lado ahora sí vamos a ver vamos a ver voy desde United India Black Wall punto control cerrado ah, bueno y venga arriba rápido antes o después pasará una patrulla solo un poco más tirador hostia que tiraco mierda ¿y ahora qué? llega hasta el tirador no te asomes a ver si consigo llegar al tirador corre, 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 corre no, por aquí tendría que saltar porque matarlo no lo puedo matar ah, coño, ya está si ya lo he matado hombre, lo que se dice es subir, subir pues no para que nos vamos a engañar espera, a ver si se puede utilizar pero no bueno, ¿y ahora qué? porque si lo he matado ah, espera, espera, espera por aquí arriba bien, bien uy, mi cabra coger aquí todo esto munición perfecto corre cuidado, cuidado bien, bien, bien y en todo el coquito que le di no te muevas yo me encargo del tirador a ver dónde está el tirador oh, 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 cuidado chuchu, ah bien, la ganecita eh, eh hay que bajar por aquí a ver qué hay aquí ah, munición perfecto eh, cuidadito hostia como se tomaba mierda que rabia es que nunca me acuerdo como se tomaba la leche esa no pasa nada no pasa nada esta vez sí que voy a ir con todo voy a preparar ya la granada ahí está ahí está ahí está joder la maté de cuajo vamos, que no los he dejado ni respirar aquí munición sí más munición no, pero voy a tope voy a tope hostia madre mía qué bueno hostia hasta la granada no me gusta mierda la granada de bómano le di le di bien, bien, bien a ver perfecto munición para mí y seguimos para adelante y a puta cuidado madre mía es que ese tiene el arma esa que muere un montón cuidado 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 la granada sí venga me la tomo por ti es que oh oh en llamas qué bueno escucho un disparito madre mía tengo que ir por aquí ya casi estoy corre, corre, corre sube aquí sube aquí cortamos la ventanita ahí está bien ya la cuidado a ver abrimos puerta el tirador triángulo oh man hola netolganate ahí estamos con los tiracos ah vale, vale voy a decir de aquí no venía chacho que no mueren como es posible que no no puedo salir de la cobertura ahora hostia que mal tío pero mal mal vamos avanza yo te cubro pues mantén la cabeza gacha a tiro le he pegado vale en serio que solo me quedan 5 ah no toma yo te cubro está chunga la cosa venga venga bien 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 la masa sella ahí estamos oh madre mía chaval me ha dejado hecho polvo como no se tome un agua negra esa bendita de la leche ahí está ahí está sí sí adelante te cubro ahí está para irme hostia 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 A tomar por culo. Me venía por los pelos, ¿eh? Madre mía. ¿Cómo está la cosa? Busca la salida de la fundición. Ven. Ah, muy bien. A ver, aquí hay. La United India Company está penetrando en el nuevo continente. A ver, otro lado. Aquí. Puede que la grúa funcione. A ver, ¿ahora qué? Tú subes ahí. ¿Qué es lo que subís para arriba? Vamos a ver. La cosa súper mega interesante. Puedo alcanzar la grúa desde aquí. Ahí estamos. Y ahora... ¿Qué? Tengo que saltar. Ah, me está moviendo ella. Vale, vale. Ahora sí. ¿Llegas al otro lado? Sí, sí, sí. Claro que llego, pues sobra. Perfecto. Perfecto. Y ahora... Ahora tengo que abrir la puerta, ¿no? Sellada. A ver, aquí hay cositas. Mensaje... No veo nada más, ¿no? Venga, vamos a abrir esto. Ahora hay que utilizar ganzúa. Ah, no, no. Bueno, ahora hay quien tiene que entrar, cerrar ahí y volver la sellada. ¿No? La vamos a dejar abierta. Capate. Por aquí. Venga. A la de tres. Venga. Uno. Dos. Hostia. Cuidado. La puerta. No escapen. Ah, había un arma ahí. Pau, toma, tío. Es que es una escopeta de la hostia, ¿no? Pues estamos lejos. La puta idea. No se me hagan la cabeza. No se me hagan la cabeza. Pistolita por aquí. Y munición de la pistolita. Oh, esta arma... Me la voy a llevar mejor, ¿eh? Salgamos de aquí. Vale, mira que se está formando aquí. ¿Y por dónde hay que salir, muchacha? ¿Por aquí? Sí. La cosa, pero es súper interesante. Isa. ¿Qué está haciendo él aquí? Tranquila, Debbie. Hablas en el lado. Debbie, vamos. Es lo mismo que en la nave, Rani. La cargaba a América y a las Indias Occidentales. ¿Cuánto? El doble de lo normal. Están compensando el tiempo perdido. Este envío no puede llegar a las costas del nuevo continente. Hay más. La seguridad está en alerta máxima. Mencionaron su nombre. Preparan una reunión. Aún tendremos suerte. ¿Qué nombre se mencionó? Uno de tus estimados lores. Si viene por una reunión, podrás verlo por ti mismo. Eso no demuestra nada. Lord Hastings, Chambelán y amigo. Está en vuestro consejo. Siga el corriente de las operaciones de la orden. Qué conveniente. Imaginas conspiraciones donde no las hay. Hastings, madre mía. Insamínalo y luego me hablas de fantasías. Rani, ¿qué ha ocurrido eso a ser? Habrá que ocuparse. Perfecto, vamos a seguir un poquito más. La Rani de Yagansi. De nuevo te sorprendo. La famosa reina guerrera que tomó las armas contra nosotros en la ciudad. El ejército dijo que habías muerto. Siempre me he beneficiado de que los ingenios me subestinen. Cuántos de esos cabroncetes pillamos. Caballero, echa un vistazo a esto. A ver. Ah, madre mía. Dirígete al dique seco. Ahora que abrimos la puertecita, ¿no? Debi. Vigila las rutas de escape. Debería ir como tu escolta. Es mi deber protegerla. Debi. Es una orden. Para proteger los muelles. Entonces. Perfecto, vamos a seguir por aquí. Debi se queda ahí. Y yo tengo que seguir con Rani. Por aquí, sí. Punto de control. Ya hay que entrar en el barco. Y aquí se variaron una. Estillero, United India, Blackwall. Pues bueno, gente. Vamos a dejar aquí este episodio de hoy, ¿vale? La verdad es que este es una interesante. Por lo que se ve, sí que va a haber tradiciones, sobre todo de Lord Hastings. Y hay que entrar al barco para que esa mercancía no salga de aquí, de Blackwall, para dirigirse hacia América. Así que bueno, espero que os esté gustando la historia. Como siempre, mucha intriga, ¿eh? Siempre te va dando esa intriga de qué va a pasar, qué va a pasar. Todo muy de película, como siempre. Genial. Así que bueno, espero que os esté gustando. Un like y favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo de The Order 1886. Gracias y hasta luego.